Vamos a jugar el solo alquimistas, pero necesitamos algo de apoyo Una de Zili, no quiero, me pillaría de Zili Porque creo que los alquimistas van a tener, lo van a tener muy difícil contra el Bad Muy muy difícil, pero mi idea es que los propios alquimistas puedan cargarse el Bad, ¿sabes? ¿Qué vamos a hacer? Ay, ¿sabes qué pasa, tío? Que el alquimista no bufa alquimistas O sea, que la línea de arriba del alquimista nos va a valer, eh, tremenda verga Vale, vamos a pillar a este, vamos a pillar a Pat Vale, porque Pat hará que los alquimistas puedan petar los Balus Vamos a tener que farmear, mi plan era no farmear, pero ya que solo voy a poder jugar con este y con este Vamos a tener que farmear a este muy bestia Y al terminar a este para que se cargue al Bad O sea, el Bad solo lo puede petar este Es el problema de los alquimistas Si no pueden, pues tíos, ya está, no pasa nada Vamos allá, ponemos aquí un buen Pat Un buen Pat, aquí está buena zona para él Eh, vamos a poner un... No vamos a poner nada más por ahora Y a ver si podemos farmear basto Porque necesitaremos un... un ingeniero lo antes posible Joder, pero lo más es que a Pat se le cuelan todos Vale, 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 vamos a hacer esto Tú al fuerte Vamos a usar a este para farmear algo de dinero Y cuando tengamos cinco de estos, por ejemplo Empezaremos a poner granjas Yo creo que va a ser un buen plante Lo que pasa es que es difícil de... Llegar a eso Igual sí que te podemos poner una... una granjita ahora Ponemos una primera granjita Lo voy a poner aquí para que todos veáis el esplendor de... El granjero El granjero asesino podría ser así Vosotros seguir a lo vuestro, eh Igual este lo tenemos que ir subiendo Pimba Es que, eh... plomo en oro Es una mierda porque al final convierte a los emplomados en oro A emplomados hay poquísimos, tío Lo que quiero es goma en oro Goma en oro es lo que quiero Pumba Eso es dinero Igual, eh... Pat nos va a ayudar con el primer Moab Es... es dinero, tío Esto parece que no, pero da dinero Así que es con tres torres al máximo Hostia, los camos, mierda Luego nos preocuparemos de ellos cuando... Hasta la ronda 40 los camos no nos matan No nos quitan 125 vidas No pasa nada, no pasa nada Todo controlado, gente Vamos a... vamos a subir a este también Vale ¿Veis? Están haciendo mucho dinero estos, tío Lo que pasa es que no se ve Así como otros torres que hacen dinero te lo marcan Estos no, tío También te digo Se me están colando globos Estos no se van a pasar la ronda 63 Y de coña, vamos Vale, ¿y cómo nos vamos a cargar la ronda 47, tío? Tendría que ahorrar para subir a... Es que no puedo... Ahorrar suficiente, tío Igual te voy a vender todo y subir a Pat Ahora veremos Bueno, necesito la habilidad de Pat, tío 100% 10.000 Mira, es que ves... Ahora 100 por cada, tío Es una burrada Voy a comprar esto, tío Me da igual El VAT ya estamos jodidos O sea, el VAT Sí, el VAT El MOA El MOA ya estamos jodidos, gente Entonces, ahora Es que esto no me vale nada, tío Entonces, ¿para qué quiero pociones mayores, no? Vamos a ir por aquí Ha sido intenso A ver si hace más daño, tío Que yo diría que deberían ¡Oh! Ya está Porque Pat lo tira para atrás, tío Pat God Es verdad Que para eso he puesto a Pat, tío Se me olvida Y fíjate lo que estamos recogiendo ya Con solo cuatro torres de estas, eh Vale El plan ahora es Necesitamos Bueno, primero vamos a subir estas torres, tío Que nos van a hacer falta ¿Verdad no estoy tan bien de farmeo, eh? Pues que claro He tenido que poner todo esto, tío En vez de farmear a saco Pero bueno Tener ya una torre de estas En la ronda 43 Está bien Pero a partir de la ronda 50 Vamos a tener problemas Vamos a tener serios problemas Creo que Pat empieza a ser mejor ya Pat empieza a pegar mucho más fuerte Y eso se está notando, tío Hombre, ahorrar casi 20.000 en una ronda Está bastante fino, eh Está bastante fino Estamos ganando mucho dinero ahora Entonces vamos a poner ya este alquimista Por aquí Pam Al fuerte Transforma 5 monos cercanos En monos agresivos Desquiciados Ahora veremos lo que es Este Las explosiones de este son muy buenas Pero ya Se me están colando ¿Se me han colado globos? Se me acaban de colar globos, tío Se me acaban de colar globos ya Su puta madre Vale, a ver Es que no puedo hacer mucho, tío Quiero poner el alquimista Y que este Sea god Pero este ahora No me sirve de mucho O sea, sobre todo necesito Que se carguen estos pequeños A ver si ponemos otros de estos 5 monos cercanos Pues no ha transformado a nadie, tío Ah, no, vale Esto es cuando esto Vale, vale, entendí Ronda 63 Tenemos esta habilidad Entonces que creo que sí que servirá Creo yo Vas a intentar aguantar Para poder comprar un ingeniero Bueno, ya sabéis Un ingeniero mamado El ingeniero de Dale, Pat Dale, Pat Buena, Pat Es que este ingeniero es carísimo La madre que lo trajo, tú Voy a poner más de estos, creo O no vamos a aguantar, tío No sé, no sé, no sé No sé, gente Tengo miedo Tengo realmente miedo Es que claro A este Yo creo que solo le hace daño Pat 22.000 Claro, este lleva poquito Estos están Es que estos son todos de apoyo, tío Es que todas las líneas del alquimista Son de apoyo ¿Se cuelan? Dale, Pat Dale, Pat Yo confío Madre mía 29.000 Esto igual con Con Adora Habría sido un poco más fácil, ¿sabes? Solo un poco Estamos ahorrando bien de dinero, eh Una vez compremos esto No necesitamos ahorrar nada más Y podemos comprar mejor esto Y mejorar a todos los monos a tope Y todo el rollo Dale, 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 dale Quiero este para uno de estos monos Bam Uno de estos monos chubito aquí Es Jesucristo Entonces este se encargará de todos los moabs y tal Y este se va a encargar de... Pues de todo lo demás ¿Sabes? Y tenemos que poner bastantes de estos Para tener muchas habilidades Hasta ahora mismo creo que los moabs Es lo que menos me preocupa también Entonces igual hacemos prioridad a este ¿Sabes? Porque los moabs Los controla bastante, Pat Pero los chiquititos es lo que nos está costando matar 48.000 Lo vamos a pillar, eh Lo vamos a pillar Necesitamos al doctor científico loco Pimba Doctor científico loco Bienvenido Bienvenido A nuestra morada Y vamos a poner algunos doctores científicos locos más Mira, mira, mira que se eljuelan, eh Uf, vale Vale, se cargan un BFB Eso está bien Vale, vamos a seguir poniendo Voy a poner alguno de estos aquí Porque que se... Fuerte Y aquí al primero Y alguno más Mierda Vale, vamos a... Como ya los reforzados y tal Están dando un poco por culo Vamos a mejorar a este aquí Para que lance Pocimas de estas sin parar ¿Sabes? Vale, se me acaban de colar mucho Se me acaban de colar mucho Ah, está la 63 Coño, tengo que estar atento Vale, vale No hay problema Bien A ver, siguiente ronda Uy, estoy aún dura Buah, pues ya está La clave es tener siempre uno de estos, tío Siguiente ronda Siguiente ronda Mira, mira lo que vamos a hacer a la siguiente ronda Venid ¡Bum! Hasta luego ronda 63 Ronda 63 para el lobby, gente Nada, pues el truco va a estar Llenar la pantalla de estos Y cada vez que se lee ¡Pum! Botón del pánico, ¿sabéis? Y ¡Pam! Ya está Y ahora este se va a cargar a todos los moabs y baz Súper easy Súper easy, gente Uy, qué susto, tío ¿Veis cómo se los carga? Qué locura de bicho, tío Este es muy bueno Este ahora va a empezar a hacer pops como un loco Mira, mira Conforme sale ¡Pum! Este lo elimina ¡Pum! Eliminado Otro más ¡Pum! Eliminado Ya estaríamos, gente Y mientras más por 8 tenga Más por 10 ¿No? Cuando lleguemos a por 10 Más rápido los elimina Y luego están estos que hacen que todos exploten O sea Yo creo que podemos controlar esto Lo que no podremos será controlarlo hasta Hasta la ronda 100 O sea, la ronda 100 La veo muy complicada Con esta estrategia Pero bueno, vamos a darle uno más Vamos a mejorar esto Y así tendremos también un bufito Pero es que el bufito no nos sirve de un huevo Vale, último bufo aquí Igual lo que voy a hacer es bufar esta torre Para que les pille a todos Bueno, o puedo poner otra que será más sencillo Vamos a bufar a Pat también Y podemos seguir poniendo de estos Que son Básicamente este es el DPS Que tenemos nosotros No es el mejor DPS del mundo Pero es un DPS humilde, gente Es nuestro DPS humilde Vale, que mejoramos Es que claro Es que mejorar esto, tío Bueno, le voy a dar Pero yo qué sé Yo qué sé No me parece la hostia, eh Ay, tío Lo que me gustaría es poner Oh, lo puedo poner aquí Claro, lo puedo poner aquí Vamos a poner aquí el submarino, tío No llega Y este va a hacer que todas las habilidades se recarguen antes Vale, le damos 32.000 Es que este es una burrada, eh Ya lleva 46.000, tío Fíjate Que ya va a alcanzar a Pat 48.000 Este va a alcanzar a Pat en un momento, tío Ese mono hace de Pops el cabrón Está loquísimo, eh 34.000 Venga, venga, venga Dale, dale, dale Va, pum Poco se habla de que no estoy usando las habilidades estas casi, eh Ya está, 63.000 58.000 O sea, ese alquimista Pum Muy, muy bestia Ya sabéis que mi favorito es el permatrago, eh Pero es que el permatrago aquí no me sirve de nada Igual puedo poner el permatrago solo para Pat ¿Qué decís, gente? Permatrago solo para Pat ¿Cómo lo veríais? Venga, va Venga, va Vamos a darle Pat Vas a recibir el uso exclusivo del permatrago del permatrago ¿Esto qué es, tío? ¿Ves? No sé qué es, pero he tirado uno de esos Es que siempre tengo uno ahora Y puedo poner de tres en tres, por ejemplo En cada ronda le voy a dar una vez ¿Sabes? Porque en menos de seis rondas se ha recuperado el poder Pero voy a esperar para que Pat tenga el permatrago Permatrago power Vamos a poner más Mierda, se me olvida que estaba ahorrando Yo voy a ahorrar para el permatrago Ahora soy yo Voy a poner más torres Hasta la ronda 90 No tengo absolutamente ningún miedo Porque este solo se va Lleva 119.000 Mira Pat 69.000, tío Ha ganado como 50.000 más Mientras este ha ganado 4.000 o por ahí Es una burrada de globo, tío Es el mejor Para Boabsita, ¿no? Vale, necesito esto también Voy a empezar a ampliar esta torre Guayapad ¿Qué? No voy a bufar a estos monitos ni nada Ey, ¿y esto cuánto llevan? ¿3.000? Este 800 solo Pero 3.000 ¿Un monete 0-0-0? Cuidado, eh Estos son los héroes de la partida, gente No, sin estos 5 monos Yo creo que no nos podemos pasar Un Bat Lo que no sé es si los alquimistas atacan a los Bat Espero que sí Vale, permatrago Bumba Wait ¿Les da el buffo? Ah, me salía como que estaba en rango, tío Por un segundo he flipado ¿Qué ha pasado aquí, tío? Este se ha cargado 200.000, tío 200.000 Ha ganado 100.000 puntos Mientras Pat ha ganado 10.000, tío Este está haciéndose 10 Por 10 más pops Que todos los monos, tío Es que lo de las explosiones es muy bueno Esta mejora Esta Es muy buena, tío O sea, ahora Mi estrategia es tener muchos monos de esos No hay más, tío Y como hemos dicho Activar uno por ronda Pero se me está olvidando Madre mía Están mamadísimos, eh O sea, yo creo que Sí que nos vamos a pasar un Bat, eh O sea, ahora mismo La ronda 95 No me preocupa lo más mínimo Y creas que no Esto se va a notar Porque cuando gastemos varias ultis de estas ¿Sabes? Que estemos en peligro Aquí están los DDTs Eh, como si nada, gente DDTs ¿Qué es eso? Se come Porque no los he notado Vale Solo he puesto dos, eh Lo bueno es que tenemos toda esta fila Para ver si nos lo cargamos o no Vamos a comprar esto Ronda 93 Y si Ponemos más monos Ahora ya puedo poner más monitos, tío ¿Ves que no me preocupan los DDTs? Lo más mínimo Es una burrada Parece que no Pero el llenar el listo de tropas Está fino Vamos a poner dos Tres Uf Vale, vale, vale Da igual Es que solo he gastado tres Tengo catorce A ver cuáles Ahora no está con el buffo ¿Cuál es su rango? Bastante guay No se ve absolutamente nada, eh Entran los globitos aquí Pup, 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 pup Vamos, unos cuantos Gastados Y ya estaría ¿Qué rango tienen? Joder, se les pide un rango grande ¿Cuál va a haber a poner? Yo qué sé Podría poner un por más Pero no lo voy a hacer O sea, quiero ahorrar bastante Para el... Vamos a pegarle a Pat ahora Pat Pat, ¿sabes? Mira, mira Pat lleva ya 100.000 ¿Cuántos llevará este? 800.000 Let's go O sea, es lo único que hace Pero lo hace bien Vamos a darle a Pat esto Para que retrase más a los... Blooms Se hace esto Yo... No tenía... La ronda 95 ni la he notado ¿Quién decía que no sé qué de la ronda 95, gente? Easy Me preocupa el... Bad Pero me empieza a preocupar poco O sea, voy a esperar a que el Bad llegue aquí Y le voy a meter un... Uh, un bufazo a todos, tío Ronda 98 es peligrosa porque es muy larga Ah, pues no, ya está La 99 es peligrosa porque los DDT son reforzados Pero... Pat existe Y Pat dice ¿Y qué? Que sean reforzados Gente Ronda 100 O sea, ni siquiera voy a... Si lo resetearemos... Resetearemos, no Volveré al inicio Pero... Voy a no gastar nada hasta que entre aquí Cuando entre aquí vamos a desintegrar al... Al... Al Bad Lo vamos a desintegrar, gente Ahí va, eh No ha perdido nada de vida Por ejemplo, a este Mira, 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 mira Qué bonito, ¿no? Qué... Eh, ha sido más fácil de lo que me esperé Ay, mierda Ahora qué Ahora tenemos que perder No quiero seguir No quiero seguir hasta ver dónde aguantan Eh, vamos a empezar a quitar torres Quiero... Es que quiero... Ay, pero entonces cuando... Vale, mejor Un... Ah, tío La lié La lié Quería ver los pops de todos, tío Vale, vamos a hacer una cosa Voy a gastar 500 dólares solo para ver los pops, tío ¡No! No pude ver los pops, tío Da igual Dos... Este tenía dos... Un millón doscientos mil Tenías que revisar mapa Pero... ¿Lo tienes antes de perder? No Necesitaba perder Ay, qué liada, tío Claro, tenía que haber perdido en la ronda 100 Pero... Sin quererlo Hemos ganado dos rondas extra Y hemos llegado a 102 Entonces ya no puedo revisarlos Que ya he borrado, tío Ay, qué putada, tío Teníamos que haber jugado el Imposivaloon Porque yo creo que se lo hacían igualmente Pero Gigi me ha gustado mucho, tío Este ya sabía yo que era Dios Pero... Me acaba de graciar el juego Ok Vale No seleccionaré más alquimistas Perdón Perdón, eh En fin Gente, lo que os decía Este... Sabía lo bueno que era Este ya lo sabía Y este sabía cómo funcionaba No me sorprende mucho Pero el tener muchísimos de estos Es lo que lo ha hecho fácil Es lo que lo ha hecho fácil Poder spamear estos Que son bastante baratillos Y joder Esto es muy bueno ya De apoyo Pero tener seis de estos Hace que siempre puedas tener Un mono de esos Mamadísimo Que parece Este... Yo creo que este mono Mira, vamos a hacer una pequeña comprobación Con ese mono Y es la hora de los experimentos, gente ¿Vale? Y vamos a lanzar... Yo qué sé, tío Vale, sin reforzar Vamos a probar sin reforzar Vale, vale Los cerámicos le cuestan Entonces vamos a probar Con 20 cerámicos Serán con unos pocos Vamos a probar con 10 cerámicos Vale, vale Me gusta la prueba con 10 cerámicos Vamos ahora a poner esto Que cuesta menos, ¿no? 6.000 Más o menos cuesta lo mismo Así cuesta lo mismo Más o menos No tiene mucho sentido Poner a este Bueno, pero este además de ser DPS Apoya, ¿sabes? A ver Es mejor, ¿eh? Es... Revienta más Cuesta poco más Pero revienta más, ¿eh? También es verdad que no es continuo No sé No me disgusta la habilidad Revienta bastante más, ¿eh? Not bad, tío Y este es mejor aún O sea, si... A ver 30 supongo que ya no se lo hace Bueno, sobre todo si no... Activo la habilidad Se ha hecho 30, tío Es que también tiene más rango que el otro Holy shit Bastante god, ¿eh? Bastante god la habilidad Lo que pasa es que es una habilidad Y siempre que sea una habilidad Pues... Tienes que cogerlo con pinzas Porque esto no lo tienes activado en cada ronda Para 40 Bro Que se ha cargado 40 también ¿Qué? ¿Qué demonios? Se carga el doble que el otro Del doble no El cuádruple Holy shit Es bastante... Es bastante bueno La cuestión es... Este Es mucho mejor Si lo dejas solo No es mucho mejor, ¿eh? No, no Se le cuelan igual Vaya mierda de ulti, tío O sea... No jodas Para eso te sirve Para poder tener 5 más... Para eso te... O sea Es que... Es que fíjate la chorrada Fíjate la chorrada, ¿vale? Bueno, creo que se recarga más rápido Eso sí A ver, vamos a probarlo Sí, bastante más rápido, ¿no? Eso sí Pones 5 darderos y está muy OP Ya, pero es que si este Y este es lo mismo Para eso pones 6 de estos Y siempre tienes uno Pum, 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 pum ¿Sabes? Que esto vale 48.000 Que eso es una puta salvajada 38.000 Ah, porque es tan fácil Un momento Vamos a mirar en difícil A ver, calculadora, gente Vamos a calcular Vamos a calcular ¿Cuánto cuesta? 5, 9, 5 Más 2, 70 5, 1, 5 Más 3, 2, 4 Más 4, 8, 6, 0 Igual a 9.000 Por 5 Igual a... Ah, pues sería por 6 Sí sale un poco más barato este O sea, sale como... Este Que te... Al final te da 6 Porque pones 5 monos aquí Te cuesta lo mismo Que poner 5 monos de estos ¿Vale? 5 de estos La cuestión Tú no necesitas 6 de estos ¿Sabes? No necesitas 6 de estos a la vez Porque eso es una burrada Con 2 de estos Prácticamente te sobra hasta la ronda 100 Entonces yo veo más útil Comprarse 5 de estos Que comprarse esta tía Mucho más útil, ¿eh? Es mi opinión No sé qué opináis vosotros No sé si te cuesta el